El hermano Puerta en Barina, ¿qué hace el hermano Puerta en Barina? El hermano Puerta va saliendo para las Islas Bahamas. ¿Y qué va a hacer allá? A renovar la visa. Bueno, ¿y cuántos días va a estar por allá? Yo no sé, Dios lo sabe. Dicen que 15 días hable, pero yo sé que el Señor me va a sacar de ese apuro antes de tiempo. Y si ustedes lo creen, digan Amén.